Soñé un mundo feliz Muy muy lejos de aquí Y como no lo encontré Pues voy a buscarte con mi coche Y empecé a teorizar sobre la creación Mientras tú, tú triunfabas Riqueando la tierra de Londres Que es un mundo feliz El de Buda o Schopenhauer Libros de autoayuda La belleza en una camino Son estos momentos Cuando viene el ritus mortis Y la risa es llanto Y con el llanto la grima es así Somos alguien Algo dispersos Vulnerables Somos reverso O la imagen De un universo Inestable En un alto reír Fui capaz de arrancar Y hacia adelante y atrás Si no ascendiendo a por los aires Tu cabeza se hinchó Y la mía después Caras deformes y avoides Y qué tal si bajamos del coche Buscaba un mundo feliz En tu Buda o Schopenhauer El libro de autoayuda O la belleza Murakami Y la encontré contigo En las entrañas de la noche Cuando el de Buda o Schopenhauer Cuando el cielo escucha carcajadas enormes Universos Vulnerables Somos reverso Somos reverso Lo he de vivir Quedarme adorminado entre tus piernas Dentro de ti Pequeña inmensidad Dulce anestesia En blanco te dejaré Como dejo este verso Porque tú conviertes Las curvas en rectas Entrar en ti Nacer pero al revés Subir ahí dentro En tu oscuridad Por ti sería una mezcla De beata y ramera Dignísima gente rastrera Fantástico Si volvieran a ver Sería un bebé ¿Qué otra cosa podría desear Como amante? Y ser tu eterna lactante Un mutante suplicante Y es que no somos una pareja Al estilo de antes Pero no es necesario En los principios Lo importante Es tener finales Gracias Fantástico 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!